Un ancho histórico Vio oscuro, ¿no? Tu mano acabó de llegar también Es que yo tenía Es una vez El 28 El 28 de De abril Cuando fueron a denunciar Se confundieron Que la moción tan hijueputa Y pichando El par de vidas Me gusta por mi Cuajo de ese huevo Entonces se enredaron Y lo denunciaron El 28 28 es que hoy, ¿no? Un mes después Un mes después No, un mes después La verdad es que el 28 de abril Pero me inscriben legalmente Hoy estamos elevando el cumpleaños legal ¿No entiendes? La parida fue Hace un mes La teoría le robó que un mes al Estado No, eso hermano Ustedes la cobre Porque es anteriormente De comunicar en el año Ah, si se hace Mi abuelo Mi abuelo de gallero Todos los años Era el 25 de noviembre Cuando el hombre Se casó ya viejo Fue Y mandaron a traer Los certificados De nacimiento De huila 25 de diciembre Niño de Dios Ah Pero hay algunos Como en el 920 Hacia allá Tienen el 31 de diciembre ¿No? Sí Ah, pero eso era porque La gente como La gente había perdido En el mundo No había No había perdido No sé El 31 de diciembre Sí Sí Siempre van el 31 Bueno, hermano Como legalmente Aquí no hay velas Entonces vamos a Utilir este Por eso 30 velas Ahí No ¿Cuántos años Fere ¿Cuántos años? 30 Uy, este hombre Está muy joven Bueno, compañero ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Un cumpleaños, hermano! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Diez! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan suerte! Todos sí Para soplar Sí El hombre es experto Sopla Por serio Ayer en el programa Dice No, yo 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 Un fumador social Pero no Soy un comprador Es una chanadera Ayer en el programa Cabrón Le echemos Que no está parado Es que hay una historia Ahí detrás Que no ha contado Ah, bueno En el programa Está La parte La parte